Y bueno, vamos a pasar a otra cosa, porque el gobierno de la Ciudad de México va a presentar reformas ante el Congreso local, ¿para qué? Para poner un tope al incremento anual de las rentas, para ello se van a modificar o se modificarían la ley de vivienda y el Código Civil, con lo cual también se registrarían los contratos arrendatarios y se fomentaría la construcción pública de estos espacios, así lo dijo el jefe de gobierno Martí Batres, quien afirmó que esto sería en beneficio de al menos un millón de personas.